Sanitas Barca Running Series, aquí, en León. Si queréis participar en ese sorteo de un pulsómetro que regala Sanitas, apuntaros en el stand de Sanitas. Es muy fácil, tenéis que dejar vuestros datos y ya está. Participaréis en el sorteo de ese fantástico GPS en una vez que termine la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!